También ha puesto la cara por el equipo, sí o no, Marvin que va, la tiró afuera Marvin, la tiró afuera Ceballos, feo eh, afuera, por arriba de Travesaño, esto recién empieza Guatemala, la impronta de esta definición es un remate, tomado muy abajo, mirá, mirá donde la mandó Ceballos, le mete muy abajo el pie ese balón, parecido al penalti de Dani Olmo hoy con España ante Italia, que se iba muy por arriba del Travesaño, estamos hablando por supuesto de la Eurocopa, estamos en... Ceballos, Ceballos, lo tiró afuera Ceballos de nuevo, la tiró afuera de nuevo Ceballos, esta vez por un costado, Guadalupe otra vez tiene...